Video, 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 video Ya llego por quien lloraban Chiquitas Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas ¡Orch! ¡La pistola! Yo me encargo de esto ¡Sí! Yo voy a acosar, como no lo puedes imaginar ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! ¡Tengo miedo! ¡Aquí, mijo! ¿Nani? Omae wa muu shindeiru Ya, ya nos exhibiste ¡Puedo explicarlo! ¡No quiero excusas! ¡Resultados! Y que gane el mejor hombre Blanco Naranja ¡Talea de invalidos! Blanco si no me votan Naranja 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 ¡Cállate! ¡Dilo tuyo, Bart! Blanco ¡Ajá! ¡Se mamó! Verde lo vi Me juzgan sin siquiera conocerme Soy hacker y puedo ver ¿Sí? Ya lo noté Pablo Taka Taka ¡Pochi Taka! Muy bien, el que sigue Voy a ir a por ti, Marcos ¡No! 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 Señor, qué suerte tienen algunos Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Te reto a culpar a un color al azar Diciendo que es youtuber Y lo estoy viendo en vivo Y es el impostor Y que lo voten aquí Esa sí es buena Sí, 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 me gustó Ahora sí viene lo chido Corre, Eddy, corre ¿Qué pasó? Rosa se escaneó Sí, Rosa se escaneó Encuentro esto, Mr. Jones El negro es youtuber Y lo estoy viendo en vivo Es el impostor El negro es el impostor Es porque soy negro Es negro Yo no soy Y a otro perro con ese hueso O negro Hablame en castellano Si quieres que te conteste Negro estoy en tu en vivo Ja, 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 ja No soy youtuber Yo te creo Pero mi metralleta no Soy tu fan Ja, 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 ja Yo esquipeo Qué agradable sujeto Dale me gusta al video Y suscríbete Por la tremenda partida 5 minutos después Lo sabía Nos engaño Ja, 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 ja No sé cómo adivine Quirre Pelotudo Lenguaje Te odio No soy youtuber Ni menos Un enorme saludo A todas estas personas Que miran mis videos Y si tú quieres Que te saludes Solo suscríbete Y comenta Oh, qué glorioso Tía Unos momentos Bueno, esto se pone interesante Ahora sí Viene lo chido ¡Un ganillo! ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotes! ¿Pero qué coño Está haciendo? Yo desayuno Al peligro Escucha hermano Tú no viste nada ¿Qué pasó? ¿Qué? No te entendí ni verga No sé inglés Háblame en castellano Si quieres que te conteste ¿Quién es tu madre? También tú No hablo taca taca No hablo taca taca Señor Ay mabe Mucho, mucho más tarde Hay que tener un poco De discreción ¿No? Esta historia continuará De inmediato Tengo miedo A eso se le llama una victoria Nadie puede derrotarme Los vamos a matar Uno por uno Bueno, andad Kakaroto Tú serás el primero en morir Más vale que estés preparado Yo me encargo de esto ¡A permiso! Espera Tengo una idea Pobre cosita fea Y se marchó Actúa natural No negro Era mi amigo No tan natural orejón Es más guay Maboo Tiene lógica ¿Estás diciendo en serio? No A eso le digo Poner la basura en su lugar Una hora después ¿Nani? Omae wa Mou shindeiru Atordi O O O O O O x2 5 minutos después ¿Deberíamos aprovechar a Shaggy? Our Faggy O 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 ! ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Pues hay que aviesgarnos Obvio Problema resuelto Lo logramos muchachos Misión cumplida Excelente Dos horas después No empieces sin mi Ni tu sin mi Muy bien premio doble ¡Ajá! ¡Se mamó! En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Corre! ¡No mires atrás! ¿Qué haría yo si fuera yo? Naranja ¡Ese sí es un buen argumento! ¿Dónde? Lo averiguaremos Es anaranjado ¡Sí! Es mi día de suerte Lo vi en cámaras Eso explica muchas cosas Yo no soy ¡Soy inocente! Después votamos a soy tonto Eres un hijo de p*** Pobre cosita fea Una hora después ¡Aaah! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo! Supongo que era algo Que tenía que pasar Te reto tocar el botón Y decir que ibas a las duchas Y que no te miren Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Que se armen los pinches chingadasas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Excelente pregunta Voy a la ducha a lavarme No me vean No mames ¿Quién quiere ver mi serie? Ja, 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 ja ¿Cómo? ¡Pelea de inválidos! Tengo más que tu novia A verdad no tienes equiste Si tengo Bañate con Diosito ¡Aja, se mamó! Ja, 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 ja Misería se cuiste Supongo que era algo Que tenía que pasar Se acabó Yeah, we could fly so high So high So high Yeah, and I won't let this moment pass us by Pass us by I won't let this moment pass us by I won't let this moment pass us by I won't let this moment pass us by